El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, inaureste día 20 viviendas en Sedeño, en el sector llamado La Coquera. Destacar que no solamente son 20 viviendas, 20 viviendas son, están aquí cerquita. Estamos hablando de que estamos entregando 1.500 ecofogones solo para las familias de Marcovia. Estas viviendas son para familias que se vieron afectadas en las pasadas marejadas. Hoy una vez más está el presidente con nosotros entregando viviendas de las que se comprometió el gobierno el año pasado para las familias que fueron afectadas en la marejada. Hoy vamos a favorecer a 20 familias de aquí de Sedeño. Hoy vamos a tener la oportunidad de inaugurar estas viviendas. Yo sé que van a tener un impacto directo en la calidad de vida de los que son beneficiarios. Por su parte los beneficiarios se vieron muy agradecidos ya que a partir de hoy cuentan con una vivienda digna. Alegre porque nunca había tenido una vivienda así. Vamos a pedir. Gracias al presidente porque se ha preocupado por las personas pobres de ayudarlos a darles una vivienda esa. Las viviendas fueron construidas con todas las medidas de seguridad para que resistan las marejadas. Desde Endotifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Este es un reporte de Juan Gabriel Mendoza desde Choluteca.